Donde dice que Jesús iba pasando Y otras gentes a un lado A la hora de que iba pasando nuestro Señor Se quitaban su corona Y la arrojaban a sus pies ¿Te das cuenta de qué maravilla? Yo de veras tengo esa ilusión Yo no sé si me vaya a llegar a ganar una corona Yo no sé si el Señor me vaya a dar una corona Pero yo prosigo a la meta Si el Señor me da una corona Pues bendito sea mi Rey Y si no me da, pues también bendito sea mi Señor Pero ¿sabes qué? Yo tengo la ilusión De que cuando Jesús vaya pasando Tengo la ilusión de quitarme mi corona Y arrojársela a los pies Y decirle bendito seas amado Señor Gracias Padre Santísimo por tu muerte Gracias Padre Santísimo por tu sacrificio Porque por Él estoy aquí Quitándome esta corona Y la estoy aventando a tus pies Porque reconozco a tu Señorío Reconozco tu grandeza Reconozco tu poder Reconozco tu sacrificio Eres el Rey de Reyes Señor de Señores Bendito eres Jesús Bendito eres Padre Santísimo Osama en las alturas mi Señor Osama en las alturas Bendito el que viene en el nombre de Jesús Amén Y ¿sabes mi hermano? Yo te vengo a preguntar nuevamente ¿A qué Jesús vitoreas? Porque sabes que Jesús es tan bueno Que no te promete que te va a salvar de tus problemas Ni te los va a solucionar Jesús no te promete eso Pero mira tenemos un Dios maravilloso Un Dios misericordioso Un Dios grande y un Dios todopoderoso Porque en el momento que tú lo recibes No vas a esperar hasta morir Para ver las maravillas Y la grandeza de Jesús Porque sabes que También cuando estás aquí en la tierra Jesús se preocupa por ti Jesús se preocupa por ti No te abandona y no te dice Yo ya te di la promesa Y te espero en la eternidad No, 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 no Jesús se preocupa por ti Jesús se preocupa por ti Le interesas a Jesús Le interesas a Jesús Y sabes que No te dice Oye se te acabaron tus problemas A partir de este momento No vas a tener un solo problema más No te dice eso Pero sabes que Te da la guía De cómo puedes solucionar esos problemas Jesús nos entrega un manual De instrucciones ¿Sí? Porque qué papá te abandona Qué papá deja a su hijo solo en la calle Si tú no lo haces Mucho menos Jesús Así dice la palabra de Dios Y no te deja solo Y te da un manual de instrucciones Te dice Lee esto Lee esto Lee mi palabra Aquí en mi palabra Vas a encontrar La solución a todos tus problemas No te digo que no has de llorar Si vas a llorar No te digo que no has de sufrir Si vas a sufrir Pero sabes qué Si tú sigues Mis instrucciones Al pie de la letra El camino Se te va a hacer más fácil Pero qué sucede Mi hermano Yo no sé si te pasa A ti o en tu familia Te ocurre algo similar A lo que pasa en mi casa Y yo creo que todos los varones Somos iguales Compramos un qué Un estéreo Compramos un estéreo Y qué decimos Ah hombre Ahorita lo conecto Y qué te dice tu esposa No, no Espérate Lee el manual de instrucciones Léelo Para que lo conectes bien No hombre Pues qué me va a decir Si nada más pelo un cablecito aquí Abro un tornillo Lo conecto Y ya queda ahorita rapidísimo Queda conectado el estéreo Y el aparato Y qué sucede hermano Después de tres horas Ya tronaste Quién sabe cuántos cables Ya conectaste mal el tornillo Y total Que no suena ¿Por qué? Porque no seguiste El manual de instrucciones ¿Y qué te dice? Se te queda viendo tu esposa Y te dice Ya ni te dice nada Te lo dije Porque sabe que te vas a enojar Pero nada más Te voltea a ver Y mueve la cabeza ¿Por qué? Porque tú ya tuviste Que llamar Al especialista Para que Para que componga Todo el barajuste Que hiciste Por no seguir El manual de instrucciones No les pasa así hermanos Por lo menos yo sí soy así O era así Yo era mucho así Yo todo me sé La dirección de una calle ¿Cómo voy a preguntar Sin la dirección? Si yo sé llegar No es por aquí Mira aquí doy la vuelta Y llego rápido Y tu esposa y tus hijos Nada más se te quedan viendo Ay papá Y vas otra vez Y tú das vueltas Y das vueltas No, no ya, ya Vamos a llegar ¿Qué te cuesta preguntar? ¿No? Por eso Jesús Nos dice Cómo hagamos las cosas Yo no he sabido En la actualidad De un solo problema Que la respuesta No se encuentra En la Biblia Si alguno de ustedes Sabe De algún problema Que la respuesta No se encuentra En la Biblia Por favor Hágamelo saber Y yo creo Que lo vamos a poner En un lugar especial O vamos a tener Que hacer algo Para que Dios Nos lo resuelva Pero hasta el momento Yo tengo 10 años Al servicio del Señor Y hasta el momento No me he encontrado Una sola cosa Que no esté contemplada En este libro Entonces Hermano Si tú aceptaste Al Señor Porque tenías Un problema Y quería resolverlo Lamento decirte Que no es La situación Correcta Pero ya aceptaste Al Señor Bendito sea Mi Padre amado Y Jesús Te va a decir Cómo vas a resolver Tu problema Por el cual Te metiste Pero eso no significa Que tu vida Va a ser Color de rosa Mi hermano Pero si Te va a decir Jesús Cómo soluciones Las cosas A través de su palabra Con su manual De operaciones Él nos creó Y Él nos da Un manual Con el que Podemos salir Adelante ¿A qué Jesús Le grita Sosana Al hijo De David Sosana En las alturas ¿A qué Jesús Le grita Sosana En las alturas Al que pretendes Al que pretendes Que resuelva Tus problemas Actuales O aquel Que te ofrece Soluciones A través De su palabra Pero fíjate No solamente Te ofrece Soluciones A través De su palabra Además Padre santísimo Bendito Bendito eres Señor Bendito eres Padre Amén Cierra tus ojos Amado hermano Y así sentado Sentado Te pedimos Que Nos acompañes En este canto De su palabra